El dinero del presupuesto federal es de la nación, no es de la nación. El dinero del presupuesto federal es de la nación, no es de la nación, no es de la nación. El dinero del presupuesto federal es de la nación, no es de la nación, no es de la nación. El dinero del presupuesto federal es de la nación, no es de la nación, no es de la nación. El dinero del presupuesto federal es de la nación, no es de la nación, no es de la nación. El dinero del presupuesto federal es de la nación, no es de la nación, no es de la nación. El dinero del presupuesto federal es de la nación, no es de la nación, no es de la nación. El dinero del presupuesto federal es de la nación, no es de la nación. El dinero del presupuesto federal es de la nación, no es de la nación, no es de la nación. El dinero del presupuesto federal es de la nación, no es de la nación, no es de la nación. El dinero del presupuesto federal es de la nación, no es de la nación, no es de la nación. porque cerca de dos mil ayuntamientos vinieron a convocatoria de la Comisión de Presupuesto en coordinación con las demás comisiones de San Lázaro a entregar sus proyectos y el alcalde lo que tiene que entregar son resultados, resultados y más resultados. Estas prioridades son importantísimas para quien vive en un municipio donde tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido, lo más elemental es la atención, por ejemplo, de la seguridad pública, la obra necesaria de infraestructura para que los servicios elementales estén llegando, educación, salud, vivienda, agua, alimentación, todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana. La Acción Nacional de Alcaldes, que agrupa de manera principal la Acción Nacional, el día de hoy ha hecho público un pronunciamiento, particularmente en temas como la seguridad, que no se están atendiendo en debida forma. También debo señalar con mucho pesar que nuestros gobernadores no han podido tener una entrevista con el secretario de Hacienda y los coordinadores parlamentarios tampoco. Tenemos tres semanas solicitándole al secretario de Hacienda una entrevista. El día de hoy hay una conferencia nacional de gobernadores y el presidente de la Comisión de Hacienda es el gobernador Francisco Domínguez de Querétaro y están haciendo gestiones para ver qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas en el presupuesto. Entonces tenemos una gran incertidumbre, una gran preocupación, porque los temas elementales de la vida cotidiana no están siendo debidamente atendidos. Gracias por ver el video.